Ha estado usted pensando en comprar un auto nuevo, es hora de parar de pensar y comenzar a manejar en Ford Lincoln of Queens, donde usted puede salir manejando con cero pago de inicial. Y si usted piensa que su crédito puede ser un problema, no se preocupe, Ford Lincoln of Queens habla su idioma y puede ponerlo a manejar el mismo día. Lo hacemos fácil, sal manejando de nuestro concesionario una nueva Ford Explorer por tan solo $349 al mes. Entonces pare de pensar y comience a manejar en Ford Lincoln of Queens. Gracias.